Música Existe es volar mi fantasía Existe es volar mi corazón Dices que todo acabó, que ya todo terminó Que no hay nada que decir Que siempre es todo para ti Y lo que has hecho de mí es lo mismo que morir Música No, no ves que no puedo callar Es que yo quiero gritar, gritar a todos mi dolor Ven, es lo que has hecho tú de mí Y mi vida es igual que morir Porque eres todo para mí Música Música Hice esto Música Existe es volar mi fantasía Existe es llorar mi corazón Música Dices que todo acabó, que ya todo terminó Que no hay nada que decir Que siempre es todo para ti Y lo que has hecho de mí es lo mismo que morir Música No, no ves que no puedo callar No ves que yo quiero gritar, gritar a todos mi dolor Y un beso, que es lo que has hecho tú de mí Y mi vida es igual que morir Porque eres todo para mí Música Bueno, ayer y yo Música 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 Gracias por ver el video.